Chicho Bogliotti, el jugador tío del partido. Felicitaciones por ser el jugador tío esta tarde. Dale, muchas gracias. Sirvieron los goles para que ganemos y dejemos los tres puntos en casa. Muy feliz porque el rendimiento del equipo cada vez es mejor. Metemos, corremos, todos nos sacrificamos. No importa quién haga el gol, lo más importante es que saquemos resultados positivos. ¿Dos goles en este partido? Sí, capaz que sean los últimos. Creo que ya no juego más para Baca 10. Seguramente esta semana me desvincule. Así que bueno, me voy feliz, contento. Lo dejé el equipo dentro de los ocho. Hice los últimos dos goles. Sirvió para que ganemos. Así que me voy con la conciencia tranquila. Chicho, cuéntanos el primer gol de ahí. ¿Cómo te quedó la pelota? Sí, el primero me quedó un poquito atrás, el centro atrás, la pared. Y bueno, definí bien. Gracias a Dios salió. Y bueno, el segundo fue una contra. Me la dejó servir a Darlin. Hizo prácticamente la mitad del gol de él. Así que contento. Chicho, ¿qué le dice a toda esa gente que en su momento habló para ti, no? Sí, normal. Hoy lo demostré, ¿no? Ganamos 3-1 con dos goles míos. Sigo haciendo goles con la edad que tengo. Sigo ayudando al equipo en un montón de cosas que por ahí no se ven. A veces juego lesionado, tampoco la gente lo sabe. Pero bueno, yo soy así, mis compañeros siempre me lo reconocen. El medio también, pero bueno, a veces la gente es difícil hacerle entender algunas cosas. Felicitaciones, Chicho. Dale, muchas gracias. Saludos. Chao. Chao, nos vemos, nos vemos. Chao.